Lo que más nos llama la atención no solo es la negativa del PRO, sino también la de otras fuerzas de oposición, como por ejemplo los diputados de Martín Lustó, o la misma Graciela Ocaña, la gente de la coalición cívica, de Lilita Carrió, que también no han ni siquiera habilitado el tratamiento sobre tablas para que pudiéramos por lo menos dar la discusión en el recinto. Me parece que acá está clarísimo el doble estándar y que solo les interesa la corrupción o la ética cuando se trata de acusar a otros y de no ver lo que está pasando dentro de Cambiemos, dentro de la fuerza que ellos representan. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal son los grandes responsables de lo que sucedió hoy en la Ciudad de Buenos Aires, de estos contratos, de estos 23 millones de pesos que salieron quién sabe para dónde, esto no alcanza y no termina con la renuncia de Fernando Niembro. Nosotros vamos a seguir dando todos los debates que haya que dar, ellos obviamente quieren mezclar los temas, ahora están tratando de hacer un beneplácito por la declaración de la justicia en Tucumán, sencillamente para que no hablemos más del tema que nos compete como legislatura, que es la cuestión de Fernando Niembro. Todos podemos opinar libremente sobre los temas nacionales que queramos, pero la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires debería tener como preocupación fundamental qué es lo que pasa con los dineros públicos, esos 23 millones se deberían haber usado para una cantidad de cosas, necesidades hoy de la Ciudad de Buenos Aires y además sabemos que es un modus operandi, que es una manera de contratación directa, es una manera en la cual se saca plata del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal son los grandes responsables y que queremos, exigimos que vengan a dar explicaciones a la legislatura y vamos a seguir insistiendo obviamente con el tema. Lo que nosotros queremos claramente decir sobre lo que está sucediendo hoy en el recinto en la Ciudad de Buenos Aires es que un tema específico que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es la interpelación al Jefe de Gobierno y a María Eugenia Vidal para que vengan a rendir explicaciones por el dinero de los porteños que fue por contratación directa a otros, no se trató y que sin embargo están desde hace media hora tratando de meter por la ventana declaraciones, discusiones, debates, sobre temas que obviamente como ciudadanos a todos nos interesan, pero que no tienen nada que ver con el día a día y con la vida de los porteños. Por eso la verdad es que acabamos de retirarnos del recinto porque nos parece que no nos podemos prestar a un juego donde en realidad lo que están haciendo es sacar, distraer a los porteños de lo que hay que discutir que es por qué el Estado de la Ciudad de Buenos Aires contrata de manera directa al amigo del Jefe de Gobierno por 23 millones de pesos. La derecha que no tiene ámbito donde plantear sus posiciones utiliza y en forma de chicana muy claramente debates que nada tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires ni con las demandas de los porteños como traer a colación, negar la discusión de lo que los porteños necesitan que saber por qué se transfieren 21 millones de pesos a un tipo que es del propio partido del Jefe de Gobierno y traen debates totalmente ajenos que están discutiendo situaciones de Venezuela, de Tucumán que nada tienen que ver, que pueden debatirse en un contexto pero no pueden debatirse cuando se niega discutir lo que reclaman los porteños, los diputados de la ciudad y lo que este ámbito naturalmente tiene que hacer. Nosotros queremos marcar desde el Frente Renovador claramente la contradicción en el bloque oficialista de promover un debate en un caso como es el tema del fallo judicial con respecto a la elección de Tucumán insisto, independientemente de la posición que se tenga al respecto de eso y no procede así en el caso del pedido de interpelación con relación al Jefe de Gobierno a la Vicejefa y al Jefe de Gabinete en relación al escándalo que hay al respecto del caso de Niembro. La verdad que implica una contradicción enorme desde el punto de vista político para el Frente Cambiemos en el sentido de que una de las principales banderas de ese frente con Mauricio Macri a la cabeza era la transparencia y la lucha en contra de la corrupción y resulta ser que están envueltos tremendamente en un escándalo de estas características y no se quieren dar las explicaciones del caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!